Isabela, el canyú. ¡Deliciosísimo! ¡Oh! Muchas gracias, muchas gracias. De nada, de nada. Ustedes no saben, pero me traje el veneno. ¡Qué frío por mi madre, señores! ¡Ay, Dios mío! ¡Rico video, eh! A punto de terminar el año con este clima bastante nublado y frío aquí en Dinamarca, pero eso no va a ser impedimento para poder realizar el video favorito por todos ustedes, que es cuando viajamos al extranjero, los mismos extranjeros prueben la delicia de la comida peruana. Ya me encantaría hacerlo en este Perú, pero creo que esta opción y esta línea por la que llevo esta serie de videos les encantan mucho a ustedes y obviamente a mí. Hoy por hoy me encuentro en Dinamarca, por ende la misión será que daneses prueben la comida peruana. Me van a acompañar en hacer las compras, en cocinar y obviamente al final ver las reacciones de todos estos chicos que son universitarios en las mayorías y que por obra, gracias a Luisa, los estoy conociendo. Así que un beso para ella, por favor, espero que ustedes también le manden buenos saludos a Luisa porque ella es gran artífice de este video. Con mi ají amarillo en la mano, quiero darle paso, que es lo que me traje en Perú. Ají amarillo me va a salvar el día de hoy. Vamos a hacer un lomito saltado bien rico, pero en vez con arroz blanco y aparte su chaufita. Y también tratar de hacer papa a la huancaina. No hay pa' más, porque aquí en este país nórdico no existe el ají amarillo. Así que empezamos este video con friecito, pero vamos a darle calor a este video con la comida peruana. Tú ya sabes. Tres cositas antes de empezar bien el video. Primero, el gran reto va a ser la papa a la huancaina, porque les cuento que no hay ají amarillo, simplemente tengo la pasta que no es completamente igual. Y realmente quiero hacer algo rico y quiero que realmente les guste. No simplemente va a ser un lomo saltado, va a ser una buena papa a la huancaina, con su buen lomo saltado y también su rico chaufa. Y obviamente el chaufa lo vamos a hacer con una salsita pachicay, tachicay, creo que se llama pachicay, que es ajito, cebita china y aceite caliente. Ya lo he hecho y ala, es buenazo, me encanta. Y por último, esta serie lo hemos hecho en Suiza. Mayormente los llevo a restaurantes peruanos, pero hay países donde no hay tantos restaurantes peruanos como uno de ellos es Dinamarca. Así que les prometo que si alguna vez nos vamos a Afganistán, estoy seguro que afganos probarán comida peruana. Y si nos vamos a la India, lo mismo, porque se trata de estar orgulloso y llevar la bandera por todos lados. Ya llegamos a la tienda. No hay nada que hacer que Dinamarca es completamente hermoso. Ya los ubiqué a ustedes para que nadie los moleste. Ahora sí, acompáñenme. A comenzar con primero la papita huancachana. Dos kilos de papa por menos de un euro. Buenísimo. Ramita de cebolla china. ¡Paren! Yo quería un ramo de culantro, me lo estoy llevando a un jardín. Miren esta maceta. Yo mismo. Cebolla morada. Indispensable. A ver, no les voy a mentir. Hay productos caros y también muy baratos. Pero mayormente son recontra caros. Lo bueno que se llama Food Club, lo que vamos a hacer el día de hoy. Compro absolutamente todo y luego se divide entre nueve personas, que seremos, no, diez personas que vamos a comer el día de hoy. Pero vamos con calma, con fe, que le damos duro y bien duro. Para la huancayina queso fresco no existe, así que me la estoy jugando. No sé danés, pero ojalá que sea queso blanco y para adentro. ¡Mío, mamá, dónde está! Acabo de encontrar Hoisin y encima en ofertón diez coronas, que viene a ser como prácticamente un euro con veinte o un dólar con cincuenta. Esto nos va a ayudar bastante para el buen lomo saltado y también para darle su amor al chaufuita. Yo creo que ya estamos prácticamente todo. Tenemos el carrito acá a nuestro costado y es momento de pagar para saber cuánto es y luego ver y empezar a cocinar. A ver, siéndoles honestos, no me convence nada para la huancayina porque este queso que tengo es como un queso feta, que no tiene la contextura del queso fresco. Así que he comprado este queso para freír, entonces dije, algo de similitud debe tener con el queso fresco para que pueda, ah, pueda, 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 pueda saber a huancayina. Tengo miedo. Y luego estas galletas que no son mi galleta pil, no son mi galleta toda. Bueno, vamos a licuar, vamos a ver qué sale. Por lo menos la leche es igual. Vamos a empezar con un poco porque la verdad que hay más miedo que cualquier otra cosa. No quiero arruinar nada. Vamos a echarle un poquito de leche por acá. Está suficiente, vamos a ir probando. Y unas tres galletas para empezar. Y luego este queso random que es para freír, pero es mejor que el feta. Así que vamos a meterle con confianza, papá. Creo, creo que va quedando. No lo sé, tengo miedo, pero vean. Esta es la pinta de la huancayina. De hecho, el sabor no va a ser para nada igual, pero bueno. Sigamos. Ya, al final le diré si funcionó o funcionó. No, si lo puse o no lo puse. Ustedes no saben, pero me traje el veneno. Bueno, yo sé que va a ser mucho mejor con esto. Y le voy a agregar, por último, un poco más. Hola, Oliver. ¿Cómo se va? Hey, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, ¿tienes una date? ¿Una date tonight? Sí, una date tonight. Me disfruté de hacer el diálogo para todos. ¿Puedes decir huancayina? ¿Huancayina? Exacto. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que estamos haciendo. Buenas tomas de apoyo ahí. Cebollita ya lista. La estamos manteniendo, obviamente, en agua helada. Luisa me está ayudando con el corte. Frescolito chino que conseguimos para, obviamente, ponerle al chaufita. Luego nos pasamos por acá. Tenemos las papas ancochadas para la papa huancayina. Las papas fritas para el lomo saltado. Los tomates, obviamente, para el lomo saltado. Y por acá estamos con las futuras papas fritas. Y ojo que esta es la carnecita, ¿eh? Hay expectativas porque tenemos exactamente 25 minutos para terminar esto. Y estamos contra el tiempo. Pongan fe. Tengo fe, por favor. Por favor. Dios mío, estoy al punto del colapso. Miren lo que tenemos aquí en el mes amplás. Cebollita china, cebollita ajonjolí, huevo, la vaina para el lomo, tomate, cebolla y el huevo. Porque ahorita es momento del chauf. Así que vamos a agarrar uno de estos. Y vamos a echarle la salsita pachicay. O tachicay, o no sé cómo se llama. Pero esta es una vaina que ya lo hicimos hace un rato. Que tiene entre kion, ajo y cebollita china. Así que lo vamos a poner. El huevo ya está alto. Y ahora le ponemos el huevo. ¡Wow! Y ahora movemos. Movemos ahí. Y ahora ponemos el arroz. El arroz de ayer ve como recontra más a cultura. Así que le metemos con confianza, con fe, con amor a la camiseta. Como diría el gran Lolo. Dos a tres cincuenta, pues. Y uno feliz. Le agarramos el secretito especial. Y movemos. Le echamos un poquito de sillao. Para que pinte. Un poquito de aceite. Salsa de opción. Ahí está. Y ahora el sésamo. ¡Que me quema! Que se huella china. La comida huele bien. Huele bien. ¡Mmm! ¡Qué rico! Todo se ha tornado un descontrol. Pero hemos salvado las papitas a la guancaína. Gracias a Luisa que me está ayudando a emplandar. Y bueno, chequen cuántas personas son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ay! ¡Ay! Obviamente ahora toca su lomo saltado. No puedo más. Vean. Estamos haciendo a dos manos. Lomo saltado. Su mensuje por acá. Y obviamente es rapidito. Así que se va a hacer al momento. Estoy tranquilo. Estoy bien nervioso que lo estoy manejando de la mejor manera. Pero la primera ronda salió así. Tiene buena pinta. Obviamente para los que les gusta la carne. Acá hay vegetariano. Así que está bien. Ven Luisa. Acércate. Ya estamos casi por terminar. Volvemos a echar lo que es la parte de la carnecita. Para que agarre todo el flavor. Para que agarre todo el sabor. Y ahora esto que hemos hecho. ¡Pumba! Ahora esta vaina de acá. Para que pinte. El verde siempre le da otro sabor. Otro sabor. Ahora ojo con esto. Porque miren. Lomo de carne y lomo de champiñones. Para los que no comen. Y queda así espectacular. Que prácticamente eso lo ha hecho Luisa. Yo estoy sufriendo con esto. Bueno acá la gente ha avanzado rápido. Con la papita la huancaina. Jens. ¿Cómo fue? Fue muy bien. ¿Fue muy bien? Fue muy bien. Muchas gracias. Frederick. Oh. Fue muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. Ok. Max ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Isa. Ella fue a Perú. Así que ya lo ha probado. ¿Es eso similar a lo que has probado? Sí. ¿Sí? Bueno. Imagínense. No tiene aquí amarillo. Esben. Sebastián. Esben. ¿Cómo fue? Es muy bien. Muy bien. Sí. Estos chicos. Christian. Fue muy bien. Fue muy bien. Gracias. Fue muy bien. ¿Tienes que lo rating? ¿Uno de 10? ¿2 de 10? Oh. Yo le daré 20. Creo que. 20. 20. Sí. Sí. ¿Tienes que lo gustó? Yo también le gustó mucho. Sí. ¿Tienes que lo gustó? Sí. Muy bien. ¿Tienes que lo gustó? ¿Tienes que lo gustó? Me gusta. ¿Te gusta? Bien. ¿Han visto? ¿Todo se lo han acabado? Muy bien. Bueno, ahora empieza lo más difícil porque no salió tan bien el Chaofa. Por ejemplo, aquí Isa dice... ¿Qué dices? ¿Tienes que lo gustó? ¿No nos saltamos? Mucho. Un más. Un más. Un más. Es mi favorito. ¿Te gusta? Sí. Me gusta. Bueno, así que ya les dije que no salió tan bien la huangaina, pero bueno, el arroz y las papas y todo. Así que muchachos, bendiciones para todos ustedes. A ver, procedo a decirles que no salió nada bien, pero ahí la gente está sirviéndose. Bueno, pinta mejor de lo que sabe. Honestamente, chicos, no salió tan bien porque la carne no estaba tan buena, pero siento que lo hice bien. O sea, seguí todos los procedimientos, no es la primera vez que lo hago. Pero bueno, ojalá que les guste. Bueno, seguramente van a decir que les gustó, pero... Pero bueno. Bueno, hay buenos avisos, hay buenos avisos. Acá le han puesto salsita sobre el plato. La huangaina creo que fue una muy buena solución, ¿eh? La huangaina por acá ha sido la sensación. Yo sabía, yo sabía. Platito vacío, platito vacío. Ha sido un arduo trabajo, pero antes de... Necesitamos sus respuestas, sus opiniones. Bueno, una tradición aquí para ver quién va a limpiar o no es tirar el dado. A ver, Jens, ¿puedo tomarlo? Tiran el dado y el número mayor tiene que limpiar. Si es seis, tiene que limpiar, pero si es uno, está bien. Así que, bueno, les deseo suerte a todos. Tres, ok, no es malo, no es malo. Frederic. Ok, ok. Laura. Y el ganador. Espen y Max. Y el ganador es... Espen y Max. Bueno, gracias por participar. Gracias, Polak. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Comentos sobre la comida en general, Cristian? Es muy bueno. Muy bueno. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue tu mushroom saltado? Muy, muy bonito. Fue perfecto, bien cocinado, muy delicioso. Sí. Luisa ha hecho tu mushroom, tienes que saber eso. Muy bien. Isabela, ¿puedes...? Feliz Navidad. Oh, muchas gracias. De nada, de nada. De este hermoso ambiente me despido. Ha sido un éxito hacer, miren lo que tienen que lavar. Se van a lavar un montón, pero ha sido un éxito tremendo hacer este video. Espero que lo hayan podido disfrutar conmigo. Ya saben que si nos vamos a Afganistán, va a ver este video. Si nos vamos a Turquía, habrá este video. Si nos vamos a China, habrá la tarea. Ya veo que la huancaina se puede hacer. Ojo con eso. Muchas gracias por ver el video. Espero que se hayan divertido. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Dejen su like, dejen su comentario. Y suscríbete a mi hermano para darle a los 300.000% de un beso. Y si quieres chismes, te le da. Un beso, un abrazo y adiós. Hasta el próximo video. Feliz Navidad. Y suscríbete a mi aquaman.